Buen día, ¿verdad, señora? En un día como este, deberíamos abandonar la ciudad. Marcharnos a comer al campo. ¿Es usted sumamente callada para ser actriz? ¿O es que no hablan los enanos? Admito que no es asunto mío, pero me llama la atención una belleza como la suya. Y hay una cosa que a una mujer como usted la realza el doble. Ya sabe. ¿Sabe? No somos extraños. Usted lleva mi orquídea. Sí, soy su admirador. Me siento la cara, señor. Tribulé. Pierre Tribulé. Descendiente de la realeza, por supuesto. ¿Cómo es eso, señor? Uno de mis antepasados era un bufón de la corte. Veo que también sabe, Reifle. A decir verdad, se ríe exactamente igual que su madre. ¿Conocía a mi madre? Hubo un tiempo en el que yo fui su máximo admirador. Y por esa razón, señora, tengo un amigo cuyo apoyo beneficiaría mucho su carrera. ¿Y por un apoyo como ese? ¿Qué quiero? Muy poco. Verá, quiero ayudarla. Debería ser una gran actriz, la mejor. ¿Cómo lo habría sido su madre si hubiera vivido? A través de usted, ella volverá a vivir. Tengo amigos, señora. Sí, tengo amigos poderosos. Adiós. 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 Adiós.